Aventuras 4x4, no nos vamos a la costa atlántica en estos días, nos vamos a dónde? Ah, muy alto, hay que ir a Bolivia, eh? Mirá, con esta camiseta nueva, mirá, por los 119 años de historia, hoy cumple Boca, esta es la camiseta que lanzó a días. Mirá, de la bandera de Suecia. Claro, recordemos los colores tomados de la bandera de Suecia, en el primer barco que llegaba a la Boca, y Sarasa Sasa y todo lo que vos quieras. ¿Cuánto está la camiseta esta? 125. ¿Qué? Mil pesos. ¿La 125? 125 mil pesos. ¿La querés manga larga? Bueno, agregále. Bueno, andate ya a 155. Lástima que ninguno de estos juega, ¿no? No, porque Boca va totalmente con un equipo alternativo a la altura de allá de Potosí, en donde lo espera Nacional. A ver, vos me decís, ¿cómo sigue esto? Y mirá, yo te digo que en estos momentos, Boca está rumbo al estadio, a unas cabañas, porque encima no tiene aeropuerto, no tiene nada. Van a parar en unas cabañas a la espera del partido, pero mientras tanto tienen que hacer tres horas en estas 4x4. Recordemos que es el mismo camino donde hubo una tragedia hace pocas horas. Hace pocas horas, con cuatro muertos, lamentablemente. Pero a ver, vos me hablás de altura y a Boca mucho no le importa la altura. Los últimos tres partidos, a Always Ready le ganó 1 a 0. A De Strongest le ganó 1 a 0. A la Liga de Quito le ganó 3 a 0. O sea que a Boca no es que le cae mal la altura. El problema es la decisión que tomó Diego Martínez, que no es un problema. Son decisiones, como dice Miguel Russo. Es, o me concentro en tratar de clasificar a la Copa de la Liga y este equipo que por ahí es uno de los más flojos, en el grupo, poniendo suplentes, por ahí rescate. La gran crítica es si tomó esta decisión porque no lo mandó una semana antes. Y no, ¿y quién sentaba en el banco el sábado contra San Lorenzo? Sí, pero buena parte de estos jugadores quizás ni hacía falta que se sienten bien. Mirá, yo te lo leo rápido. García, Dilolo, Anselmino, Valentini entró el otro día. Anselmino le queda poco en boca. Bueno, Saralegui, Benítez, Ramírez, Briasco, Benedetto y Hanson. Todos jugadores que tuvieron que completar sí o sí el banco el otro día. No había chance. Bueno, 21 horas. Vamos con el fixture del día de hoy. Día de hoy, Copa Libertadores, dos partidos. Guachipato recibe a Estudiantes en el debut del Pincha, 19 horas, 21 a 30. Partidazo. Sí. En el gasómetro, San Lorenzo recibiendo a Palmeiras de Brasil. Y por la Sudamericana, 19 horas. Debut de Lanús frente a Cubia da en Brasil. Y ahora es 21. ¿Juega River de nuevo? Como decíamos, con el logo de River, pero los colores de Boca. Sí. Boca, Frenta Nacional. Qué picardía que juegan San Lorenzo y Boca prácticamente en el mismo horario, ¿no? Me hay hora de diferencia. Muchos partidos. Es así, hay que acostumbrar. Mucho zapping. Bien. Sí. Más noticias.